Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy tengo compañía y es que os traigo uno de esos vídeos que muelen tantísimo o por lo menos a mí me encanta verlos por internet y nada, no os cuento más que si os interesa os quedéis porque empezamos Bueno chicas, este mes, el mes de noviembre he recibido la casita mensual de productos healthy de Dietbox y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque vienen un montón de cosas y la mayoría muy apetecibles y bueno se me ocurrió la idea de que podíamos, FM Cantero y yo, probar estos productos o los que nos sea posible, probarlos con vosotras y vosotros y hablaros un poquito más de algunos productos healthy como los que vienen en esta caja deciros que es una cajita mensual que podéis encontrar en la página de Dietbox y nada, que podéis probarla un mes puntualmente o tienen planes mensuales de 3 meses, de 6 meses o anuales así que si os interesa, meteros por su página web, os lo recomiendo y bueno, ya podéis probar esta cajita que bueno, ya estamos a mitad de noviembre pero que todavía podéis conseguirla así que bueno, vamos a descubrir juntos que es lo que hay en esta cajita y aparte, vamos a probarla bueno, lo que tengo que deciros que no me he podido resistir a probar es, bueno, esta bolsita que son una especie de chuches healthy y bueno, según dice aquí en el paquetito, la marca o se llama Original Chia Bites y son unos snacks de frutas con arándanos y semillas de chía y la verdad es que cuando lo abrí, lo que me recordó es un poco a chuches de perrito porque tienen toda esa forma, ¿no? y tengo que deciros señores que esto está buenísimo huele súper bien bueno, FM Cantero creo que no ha dicho todavía ni una palabra no me ha dejado nada pero bueno, tranquila a mí me han dicho tú come y calla eso no es verdad es verdad di unas paladitas, hombre bueno, pues muchas gracias, bichito, por invitarme a tu vídeo y a ver qué me trae el pein que ya estás deseando probar esto hombre, ya ves vamos a ver comida de pelo ¿es verdad que tienes toda la pinta? mira adiós ya hemos grabado el vídeo ¿tú quieres uno? venga de hecho como es natural de hecho lo bueno es que no tiene ni azúcar añadido ni tiene refrigerante claro, es solamente lo que os digo mire, de hecho el ingrediente pone ¿te va a tirar al suelo? ¿no te gusta? pues si está buenísimo ¿te tiene? cómetelo si te gusta todo lo que comemos nosotros por defecto te gusta el ingrediente pone que tiene fruta y especifica entre paréntesis que lleva puré de manzana concentrado de manzana puré de arándanos semillas de chía pectina y fibra presente de cítricos así que el remedio también lo puede comer ¿está molado? sí, 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 eso está bueno también me mola pero cómete el tuyo, lo has dejado ahí es que es tan pequeño que creo que no lo puedo coger esto me encanta lo comería yo es que ese es el peligro de todas estas cositas cuando abrí el paquete y se lo comería todo como no te saturan como no te saturan como no te saturan como las gominoras tú te has comido ya el tuyo venga, otro vamos a dejar de comer lo siguiente que veo por aquí es una cajita de placas de lasaña que son estas de aquí obviamente esto no lo podemos probar porque no es una lasaña preparada solo son las placas pero con el beneficio healthy de que son bio y es una lasaña de maíz y arroz así que, oye esto tiene muy buena pinta y pone que son precocinadas y que bueno, solamente habría que preparar la bandeja poner las placas poner el relleno y meterlo directamente en el horno no hace falta precocinar o sea, hacer la pasta ya viene hecha así que esta parte mola y ya tenemos menú para mañana Feme Cantero o sea, ese componente de si había intentado hace alguna vez la lasaña que dice, no, no, es muy sencillo y luego así van quedando y tenéis que estar pegadas se van despegando las plaquitas con eso no ese paso no ráis de hecho vamos a abrirla a ver cómo viene esto por dentro uff, esto viene viene maravilloso mira, tiene un montón de placas y viene así cuidado porque Romeo la parte de esto no lo vamos a probar ahora es como hueve el rabito esto no se come es chaval, no esto no come lasaña no come lasaña porque no le damos sino él come lasaña ¿verdad hijo? bueno, otra cosa que al abrir la caja ya huele es ajo morado español y tiene muy buena pinta lo que pasa que yo no sé ¿tú te atrevas a comerte uno? así y tal cual no ¿no? así y tal cual no ¿seguro? seguro, seguro, seguro yo beso no te voy a dar pero si tú quieres si no hay beso no hay ajo claro entonces creo que tampoco vamos a probarlo pero oye viene bastante cantidad son unos ajos muy gorditos no sé si lo apreciaréis en el paquete viene ¿cuánto viene? 150 gramos y la verdad es que tiene muy buena pinta mira que color más bonito si no son bastante hermosos porque muchas veces te vienen las cabezas de ajo que te ponen la receta dos dientes de ajo y cuando los vas a coger los dientes de ajo que te quedan son una cosita chica y se ven unos ajo gordos y grandes y lo mejor de todo es que es español así que producto español muy bien me encanta de cuenca señora de cuenca bueno más cosas que veo por aquí esto es algo que siempre he visto en Mercadona no sé si es la misma marca pero es zumo de aloe vera y esto me llama muchísimo la atención así que señoras vamos a probarlo a ver qué tal huele como a zumo de piña sí, igual igual que el zumo de piña no, no, no 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 no, no, no pero bueno sí a ver qué te parece es curioso porque se hace un pelín amargo cuando lo estás bebiendo pero luego el gusto que te deja en la boca es muy bueno que solo es a lo contrario de lo que pasa con los refrescos hombre más que amargo diría yo que un poco como acidito como se nota claramente que no tiene azúcar añadido claro y además lo pone cero azúcar siempre no tiene azúcar añadido no tiene colorante artificial y además contiene un 30% de zumo de aloe vera real contiene más que el 100% de de la vitamina C recomendada diariamente por una botella y no tiene colorantes artificiales ni conservantes ni fláguos sabores sabores y es apto para vegetarianos así que señoras esto me ha molado y esto para verano fresquito fresquito tiene que estar bueno el bebé otro suelvito venga me gusta hombre al no tener azúcar añadido te asegura que te quita la sed pues luego bebes cualquier cosa con la misma y señoras y señores pone aquí que solo tiene 5 calorías por botella de hecho me lo voy a comprar yo en Valet por lo menos no tampoco abucea porque tiene mucha vitamina entonces hay que beberla en su justa medida medio pale medio pale mola esto mola luego más cosas que veo por aquí esto es según la traducción de FM Cantero son es como un vasito de gachas y por lo que veo aquí contiene este vasito 34 gramos de proteína real vamos a abrirlo a ver como es esto esto hay que prepararlo esto es como los batidos de los gimnasios o los batidos de proteína de los gimnasios si son polvitos esto a mi me recuerda huele a lo que digo le gusta no te dan otra cosita mira viene con una cucharita con su cucharilleta que maravilla claro porque esto es para dosificarlo eso tampoco es para calamar esto a mi yo lo huelo y me recuerda a las papillitas de bebé esto tiene que para desayunar tiene que echar un melongue y pone aquí que se le añada 100-150 mililitros de agua fría o de leche fría que se mueva y que esto de Protein Pride is ready to enjoy ah bueno y que después abre y que proteja o sea que disfrute pero disfrute ah y que luego puedes calentarlo en el microondas 45 segundos oye pues voy a desayunar yo he hecho mañana la pregunta de ¿al médico? al médico pero si he hecho ah bueno es que agacha es que tiene proteína bueno hijo mío pero solo 34 gramos ¿no? bueno consultaré con el médico porque aquí hay un bebé si estáis embarazadas siempre cualquier cosa nueva consultad el médico pero no sé tiene muy buena pinta sobre todo si lo puede consumir los embarazados mucho mejor pues no sé si vas a salir de viaje que sabes que tienes que salir muy temprano o lo que sea esto mola no y si por ejemplo has estado malo te estás recuperando de una operación eso lo recomiendan muchísimo pues te repones antes pues sí esto tenía este ganito además en la caja pone que son bueno literalmente son Protein Pops Protein Pops y esto esto huele un poco a ajo creo ah es que amigo son chips de proteína sabor cebolla y crema agria ah bueno te mola a mí la crema agria también me mola la cebolla no tanto o sea son como una patatilla de proteína y no me dio no contábamos con tu participación y yo no te he presentado en el video y estás dando de las espaldas al público si pues como no ponga el paquete para detalle al lado de la cámara el romano va a darse la vuelta vamos a ver a ti no te dio a oler que me das si huele un mix a comida mexicana griega me gusta mucho no tiene tanto tanto sabor como una rufle o como cualquier patata de bolsa está muy sabroso claro porque no tiene tanta está bueno está muy bueno pero se nota que no tiene tanta sal tanto aditivo media para el remedio esto sí le ha gustado a él esto es bueno esto es vicioso a mí me recuerda un poquito a la estas que vienen en un tarro a las Pringles pero más saludable claro vamos a ver si está cocinado con aceite bueno lo que os decía que se nos ha cortado la cámara un poquito que hemos quitado a ver si estaba cocinado con algún tipo de aceite pero no lo hemos encontrado y lo que os decía también que por cada bolsita consumes 123 calorías así que yo creo que son muchas menos calorías que una bolsita de este tipo de patatas de supermercado así que a mí esto me ha molado esto está muy bueno está muy bueno y el sabor muy bueno el sabor tiene los puntos de sabor ni te satura ni te deja como esto que estoy comiéndome el cartón o algo venga la última y vamos a terminar con la merienda y esto pone que es como una especie de barrita de proteína y tiene sabor a vainilla o sea pone una porción dos dos o tres oh que maravilla hombre ya ve uno partió otra para mí hombre no te va a quedar nada nada bueno antes de nada aquí pone que esto trae ¿cuántos gramos trae esto? ¿cuántos gramos? aquí hay ahora chumirando mucho los gramos de las cosas y las calorías y todas esas cosas dice aquí que esto tiene un 37,1% de proteínas 194 calorías por porción y esto no se queda point next porción yo tengo ni idea eso yo tampoco porque yo soy healthy pero no tanto me parece que 194 calorías es mucho ¿no? hombre todas estas cosas normalmente son suplementos dietéticos es que la bolsita de patatas tiene menos que esto vamos a dejarlo pero hay guay son las calorías chas lo que quiere pastelito ¿suele bien? no huele mucho lo cual es buena señal de que no le han añadido absolutamente de todo son como las galletitas de coco de cuando yo era chico las mismas texturas ¿los compartimos? ¿que hay uno nada más? no hay dos pero no no perdona perdona a ver qué bueno ¿está bueno o no? jim jim esto está bueno esto mira si eres un deporte y estás ahí todo eso sabes del entrenamiento y te comes un destrozo hombre eso es lo mejor es la idea es la idea o si era a media mañana eres muy super virtuoso de los donuts o te tienes que meter algo dulce a media mañana así o así uy que se me ha creado una miñilla uy qué peligro Rame, esta chutina, vamos a ver las azúcares No, si tiene pastel de los perritos, no Esto por porción Tiene de azúcar 5,8 Está dentro de la media Y ahora en el último bocado que le he dado Sentido como un grano de sal Y por lo que veo aquí tiene 0,22 por porción Rame Mira, como lo ha olido Demasiado bien se estaba cortando Este se me ha caído una mijita ahí Y no me ha visto y él lo ha visto y lo ha olido Hacer un vídeo de comida con un carlino Y esperar que se esté quietecido todo el rato O eso, eh Mira que bocota, uy que se le ha metido la nariz Bueno, ya tiene para toda la tarde Entretenimiento Tengo que deciros Que esto es una Excepción absoluta que le estamos dando De comer remedio Porque de hecho no contábamos con él Porque estaba allí dormido Y claro, ha escuchado ya los paquetillos y se ha venido para acá Pero que nosotros normalmente no le damos comida de humano De hecho, de las discusiones con las familias No le eches de comer a los perros No le eches de comer a los perros Venga, siéntate ahí y por si cuéntate bueno Y bueno, yo me cantero ¿Qué es lo que más te gusta? Las patatillas ¿Las patatillas te gustan? Sí, las patatillas de soja Pero poniéndole una balanza Producto, healthy ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, teniendo en cuenta que es healthy Todo lo que hemos probado Sí ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, para hacer la lasaña Eso tengo muchas ganas de probarlo A ver qué diferencia hay Generalmente con ese tipo de cosas No hay mucha diferencia O sea, el sal No, pero el hecho de prepararlo y eso A ver realmente cómo queda A ver qué textura tiene cuando ya lo horneas Y las patatillas Siguen estando ahí en una posición muy alta Sí, sí, yo debatío de proteína ya Y época de gimnasio A mí las patatillas me han molado Porque teniendo en cuenta que es como lo más goloso que hay Es lo más saludable Claro En cuanto a calorías y demás Y luego también el zumo de aloe vera Me ha llamado mucho la atención Y me ha sorprendido Porque yo pensaba que iba a ser algo más Más soso O menos divertido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera Y no sé, me ha gustado el sabor Y creo que puede ser una bebida Muy refrescante para el verano sobre todo Sí, sí, sí Porque nosotros de hecho somos muy enemigos Coca-Cola en esta casa no entra Pero luego ni la Fanta ni eso Porque aunque estés buena Te bebes un vaso Y a los 5 minutos tienes más sed de la que tenía al principio Más los gases Entonces ya un tiempo que refrescos no Así que nada, señoras Tenemos que deciros que la cajita La cajita de noviembre de Dykes Box Nos ha encantado Todavía nos quedan por probar muchas cosas Y que os iremos contando por las redes sociales Las mías, como ya sabéis Las encontráis en la cajita de información Y de todos modos os recuerdo Que soy arroba bichito with love en Instagram Que es donde más activa me encuentro últimamente Y que si queréis conocer La visión del mundo Mediante fotografías De FM Cantero Pues eso Arroba FM Cantero En Instagram De todos modos os lo dejo por aquí por pantalla Y nada más Deciros que Pues eso Que nos ha encantado venir aquí juntos A probar cositas nuevas y diferentes Y que nos vemos muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao Dejan de pedir Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.